Disculpen por eso. Bueno, vamos a ver este de Reddit Diario trabajado desde Walmart. ¿Qué fue lo peor que vieron? Bueno, hay unos de estos de... Hay muchos de estos de... Que son go... Ah, bueno, sí, sí, déjame de fondo, déjame de fondo. Así escuchas todas mis tonterías de fondo. Vamos a darle. Reddit pregunta. Empleados de Walmart, ¿qué es lo más extraño que han visto en este trabajo? Estaba caminando hacia mi automóvil después de marcar la salida. Un tipo se detiene a mi lado y me pregunta. ¿Sabes dónde está Walmart? Y le pregunté el del centro. ¿O el de la sucursal en la otra ciudad? Me dijo el del centro. Entonces señalé el gran letrero que dice Walmart atrás de nosotros. Y le dije estás al frente así que mira el cartel. Me vuelve a mirar. Levanta el pulgar y me dice. Se lo agradezco y se fue del estacionamiento. Este bato como que estaba... Como que tenía metido algo encima. Porque... No creo que no peles el letrero así de fácil. Al menos que te des miope. Mi antigua tienda dejó que un cliente devolviera una caja de pañales que había comprado. Lo único era que los pañales habían sido usados. No estoy seguro de como quien tomó la devolución. No olió eso. Seguro que no podía. Así que solía abastecer la sección de manualidades durante la noche. Soy una persona un poco incómoda. Así que ningún contacto humano es genial para mí. Este bato en un scooter insistió en sentarse en mi pasillo durante horas. ¿Qué pasó? Está bien, como sea. Almacené todo lo que pude. Pero finalmente necesitaba que se moviera. Y, sinceramente, estaba un poco asustado en este punto. Se lo mencioné a mi gerente de camino al almuerzo. Después del almuerzo fui. Resulta que había muerto allí hace como 5 horas. A la verga. Oye, pobre. Solo imagínate que después te quieran colar ese muerto literalmente a ti. Hola, bebé. ¿Qué tal? ¿Qué te trae por aquí? Reaccionar a series. Bueno, el problema con reaccionar a series es que te puede caer mucho copy. Más ayer en el video que reaccioné, estoy tratando de eliminar algunos trozos del directo porque tiene copy que cuando yo pueda monetizar el canal no voy a poder. Por eso. Por eso quiero evitar ese problema. Pero bueno, pasa cuál es la serie, ¿ve? Vamos a seguir viendo. Ay, ¿qué pasó? Ah, bueno. Respondió dándose la vuelta rápidamente y saliendo de la tienda. Es que, si vas a ir a un scooter de esos, ¿cómo vas a ser ciego? O sea, si esta gente no lo pensó. Dos mil años más tarde. Bueno, vamos a ver. Tuve una cliente que venía a devolver una botella medio vacía y excepcionalmente pegajosa de lubricante. Ay, no. No funcionó. Todavía me dolía cuando me la puso en el trasero. Me quedé. Ay, coño, no. ¿Por qué? ¿Por qué poner esto? Bueno, continuamos con esto y después vemos si lo puedo ver. 30 segundos, sosteniendo una botella de lubricante a medio usar, que fue comprada y utilizada para empujar algo en el trasero de esta mujer. Ay, no. Antes de informarles con pesar que no podría procesar esta devolución, les devolví su lubricante y luego fui al baño a secarme las manos y lavarme las manos. Ya, es coja. Hagan eso, señores. Mi mamá era gerente en Walmart. Me habló de una mujer que estaba tratando de robar un teléfono prepagó. ¿Cómo fue? Usó el cuchillo con el que intentaba abrir el empaque de plástico para cortar al tipo de seguridad después de cortarse ella misma. Luego le gritó que ella tiene sida y ahora él lo tendrá por intentar detenerla. Ay, qué feo. Vi a un compañero descontento clavar seis televisores grandes con un escogedor tipo montacargas, que se usó para sacar paletas de los estantes superiores en la parte de atrás. Dijo que estaba alto del trabajo y que había hecho todo lo posible para que lo despidieran, pero que no estaba teniendo suerte. Era cerca de Navidad y aparentemente necesitaban tanto a la gente que tampoco lo despidieron por esto. Después de regresar de una charla con el gerente, terminó su turno. Ahora se le prohíbe usar el montacargas. ¿Y cuando terminó su turno dijo, al carajo, no voy a volver. Si eso no hace que me despidan, no sé qué lo hará. Estaba comprando zapatos en un Walmart y escuché a alguien gritar en el pasillo de al lado. Miré a la vuelta de la esquina y había un hombre sosteniendo un par de botas de lluvia de goma. Y uno de los empleados le grita. De repente dejó caer las botas y levantó las manos en el aire por alguna razón. Y cuando las botas tocaron el suelo, un montón de líquido amarillo se derramó de una de ellas. Ah, te voy a dar las botas. Y él había estado meando en las botas de goma. Ah, no, qué feo. En un scooter motorizado, su scooter personal, no provisto en la tienda, se acercó a mí en el mostrador de artículos deportivos. Y me preguntó dónde estaban las latas de aire comprimido. Lo acompañé al estante y me agradece. Toma una lata del estante y comienza a inhalarla justo enfrente de mí. Ah, qué verga. Una vez, estaba saliendo del descanso y pasé a dos hombres mayores. Parecían un poco extraños, pero al principio solo eché un vistazo a uno de ellos. Lo que hizo que me detuviera y me diera la vuelta. Dos hombres de unos 50 años con la piel bronceada, que vestían vestidos de camarera, con zapatos y coletas, caminaban por la tienda. A la verga, ni que fuera a por un momento. Y obtuve la mirada más seria de uno de ellos. Estaban actuando como si no fuera inusual en absoluto, hasta el día de hoy. Todavía no estoy seguro de lo que estaba pasando. No había eventos en el área en ese momento donde la gente se disfrazara. Los trapitos. Pensar con lo más asqueroso, una mujer entra con unas bragas y dice que no le quedan bien y que quería devolverlas por dinero en efectivo, porque ya había comprado la talla correcta en otro lugar. Tenía un recibo y dejó caer una bolsa de Walmart sobre el mostrador. Dentro de esta bolsa había seis calzones sucios, manchados, que eran un riesgo biológico a seis pies de distancia. No hace falta decir que no los toqué. Llamé al gerente de turno y me dice que le devuelva su dinero, a pesar de ser muy desagradable. Ay, no, qué desagradable. Y felizmente salió de la tienda con sus ocho dólares. Esto fue hace poco. Todavía trabajo allí. Qué asco. Fui al baño de hombres y había caca líquida en la pared y goteaba hasta el piso. Como si alguien literalmente hubiera disparado un cohete de diarrea en la pared. Solo fingí que no lo... Ah, no está, verga, no está continuado, pero bueno, qué más da. Había visto y continué con mi día. Vamos a ver. Tuvimos a un vagabundo que murió de pie al orinar en un urinario. De alguna manera quedó atrapado entre las barreras que separan los urinarios. Más tarde esa noche, el conserje lo encontró con su rifle de vagabundo entre las manos. Muerto. Oh, qué terrible. Es un poco horrible mencionarlo porque es triste y no estoy tratando de burlarme del tipo. Pero eran como las cuatro de la mañana. Ajá, qué pasó. Quiero saber. Con un traje y un sombrero de fieltro, sin rostro. Llegué a la conclusión de que algún tipo de cáncer le había comido la cara. Todo lo que le quedaba eran ojos y un enorme agujero canceroso. Simplemente gorgoteó. Tuvimos que pedirle que escribiera lo que necesitaba. Fue triste, pero maldita sea, me asustó muchísimo y nunca lo olvidé. Pobre, pobre, pobre. Mi mamá trabajó en Walmart durante aproximadamente un año. Ajá, sí. De hecho, le gustaba porque era más activa, pero decidió renunciar. Después de que el gerente del departamento de joyería tuviera un colapso y comenzara a arrojar joyas a los clientes. Una anciana recibió un golpe en la cabeza con una pesada caja de anillos y acabó con ella. Resulta que el gerente estaba vendiendo las joyas a amigos y familiares. Pero se quedaba con las cajas y las llenaba con piedras y basura para que el inventario permaneciera igual. Tuvo un colapso antes de que lo atraparan. Ay, no. Una mujer dejó a su hijo con una discapacidad mental grave solo en la tienda durante más de una hora. Terminé pasando el rato con él para asegurar... Miren, no hagan eso. Si tienen la responsabilidad de cuidar de alguien que no está en sus facultades, mira, no lo dejen solo. Por favor, no lo dejen solo, mucho menos con él. Así que, bueno, no hagan eso. Cuando no, cuando no. Mira, siempre hay un niño castroso en un sitio que hace desastre y los padres nunca, nunca llegan. Pero apenas tú lo tocas, aparece. Eso no quiere decir que el tipo estaba a la lejanía viendo y que tú lo creabas el muchacho solo. Ay, no. Omar, y cuando pasé por una de las habitaciones, había un anciano comiendo un trozo de pollo quito mientras se hacía el examen de la vista. A la verga. No soy riqueado, pero fui a Omar a las 5 de la mañana para hacer algunas compras con mi amigo. ¿Quién es el nuevo usuario, por favor? Una de la mediana edad vomitando sus entrañas en una bolsa de plástico. Lo que asco. Lo que asco. Lo que asco. Había un charco gigante de vómito debajo de ella, por lo que le había fallado la bolsa varias veces o se rompió la última. Aún así. No, aún así seguimos romprando. Como en película de terror. Pero no le di importancia. O sea, vas a la casa. Oh, una casa en mitad del bosque. Y hay un muerto en ella. El protagonista, pero no le di importancia. Ah, cosas del cine. Seguimos comprando. Vi a un guardia de seguridad enano dar un salto volador. Y dar una baliza a un hombre de 60 años con una camisa hawaiana. Que estaba tratando de robar un bistec por el valor de unos 600 dólares. El chico del bistec hacía esto una vez al mes más o menos. Ay, no. Te llenaba su carrito de compras con bistecs, pechugas, costillas de cerdo, etc. Se dirigía al frente. Actuaba como si fuera a pagar. Luego atravesaba las puertas de salida. Y lo arrojaba a un camión que lo esperaba. No trabajo allí. Pero hace unos años, una mujer joven entró en mi Walmart local. Fue directamente al baño y, cinco minutos después, salió de la tierra. Resulta que había dado a luz en uno de los baños. Dejó al bebé ahí en el baño. Todavía estaba vivo. En el Walmart al lado de mi... Que se muera la tipa esa. O sea, si no lo quieres, mira, te vas a hacer un sitio para darme la opción y ya. Trabajo. Este tipo abrió una bolsa de... O sea, lo fueras abortado o lo fueras llevado a una pareja que si lo quieras, punto. Pescado crudo y comenzó a comérselo. Cuando los empleados lo confrontaron, salió corriendo al estacionamiento donde un automóvil lo atropelló de inmediato. Estoy bastante seguro de que las drogas estuvieron involucradas en esta situación. Bueno. Un señor mayor se había ensuciado mientras intentaba llegar al baño. Al no poder llegar allí, procedió a detenerse en la sección de ropa de cama para limpiarse con abundancia de toallas allí. Luego volvió a colocar las toallas cubiertas de caca en el perchero y procedió a alejarse. Ay, no, 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 no. Pero sin gotear más. Ay, no, que imposiblemente tan asquerosa. Era en Walmart y una señora comenzó a gritar, hizo una gran escena y exigió a un gerente, porque yo no estaba sonriendo mientras empacaba sus compras. Ay, no. Si no estaba sonriendo, puedes apostar tu trasero a que no estaba sonriendo después de eso. No, 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 menos. Trabajé cerca del departamento de mascotas y ayudaría a esta anciana enferma mental a conseguir una bolsa de esos pequeños peces unas dos veces por semana. No pensé mucho en eso, hasta que un día la vi en el otro extremo de la tienda, comiendo el pescado. Ay, no, ¿por qué, por qué? Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar... Yo tendría unas buenas, pero nunca sé cómo llegarle a este tipo. Ay, esas fueron trabajadores de Walmart que fueron lo peor que vieron.